Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta entrega... Acción directa, acción directa, acción directa, acción directa... ¡Muele! La cuarta entrega de Max Payne 3, la campaña, a ver... Bueno, este mapa es reconocible, los que hayáis catado ya de online sabéis... ...que es uno de los mapas que hay... Vaya, todo va a recargar. Vale. Hay que averiguar cómo estos cabrones han llegado a entrar aquí. Yo tengo ya mis sospechas. ¡Oh, qué guapo el detalle de los papelitos saltando! Muy bien. Con paciencia... ...controlando todos los costados porque sabéis que estos cabrones en cualquier momento... ...les dan arrebato y se vienen a por nosotros, como ese ahora. ¡Mex! 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 No puedo estar aquí con ustedes debajo del mesa! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Los guardias de seguridad han sido disparados, pagados o rompidos. Eso nos dejó. Fue un fallo fantástico. No tenía tiempo para mirar el viejo portugués de portugués, pero parecía que Victor estaba pidiendo contribuciones de campaña. Rodrigo tomó las cadenas de la familia y, por el look de ella, lo tomó bastante fuerte. Ellos habían mantenido un vistazo a Fabiana desde afuera. La pena, que hubieran sido más interesados en supuestas infidelidades, que los thugs la agregando por un golpe. ¡A la voy, coño! Déjame echar un vistazo por aquí. Vamos a ver si aquí hay algo para examinar también. Aquí parece que no. Esto no parece bien. Tengo que seguir moviendo. A ver... Planos... Un saludo en el oficio. No hay nadie más que necesitaría estas. Y esta, creo que no la hemos mirado. Así que... ¡Vamos esto juntos! ¡Que allá voy! ¡Vamos! Este codo debería nos llevar a la sala. Ok. ¡Gracias por ver que el sistema de seguridad está llevando a la gente correcta. ¡Oh, mierda! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¿Estamos muertos? No hay tal suerte. ¡Tenemos que ir! ¡Está aquí! Fue mucho brillante que una favela. Y rentar sería más fácil de colectar. Tal vez Bronco tomaría la pena a todos los malos que se evitó. Solo tenía que mantenerlo vivo para encontrarlo. ¡Vamos, Max! Analgésico. Bien. Había despertado con una enfermedad y solo se quedó peor. ¡Vamos aquí! Aquí no se puede ver nada. Espero con ansias otro capítulo del Culebrón. El Culebrón ha casi pasado estos cubos. No se puede ver nada. Me voy a llevar a la mano. ¡Vamos a llevar a la mano! ¡Suscríbete! ¿Están viendo los videos? ¡Aär! A ver... ¡Tu! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Aver! ¡Se multiplican estos cabrones! ¡Hola! ¡Cuáles! ¡Joder! Eso no se puede hacer, hombre. Bueno, primero... Tú, que estés más peligroso. ¡Mierda! ¡Coño! Espero que no le mate la granada a ella. ¡Bien! ¡Qué! ¡Si me voy a encontrar los viajes! Pero, ¡qué! ¡Corre! No te preocupes, tengo tu back. El niño estaba asombrado, pero pensé que hemos visto lo peor de eso. Ok. La sala de servicio está justo aquí. Estás bien, vamos. Eh? Solo no pensé que tenía un día como este cuando me desperté en la mañana. Quisiera decir la misma cosa. La facta es que me acostumbré a proteger Bronco en el mundo de la granada. No teníamos pensado en una situación de siege aquí, no teníamos preparado para ella. No podré decirle al niño eso. Algo me dijo que estos chicos no tenían seguridad de seguridad. Ahí hay alguien. La cabeza, te muero, cabrón. No sé si lo que he dicho. ¡Cabrón! Granada. Tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. A ver. ¡Oh! Bien. Toma, toma, toma un agárjare chico. ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Mateo! ¡File de la cruz! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me ha protegido! ¡Cabrón! A ver... ¡Estudiemos la situación! ¡Fuera! ¡Hala tú! ¡Cabrón! ¡Fuera! ¡Y hala tú! ¡Fuera! ¿Hay alguien más? ¡Joder, cabrón! ¿La pistola? ¿La escopeta dónde ha ido? Salen de la nada los hijos de puta A ver... Un cacho de arma dorada o algo para inspeccionar Voy a bajar hasta allí El otro está ahí escondido Vale, otro analgésico, perfecto Tranquilo, tranquilo Ahora voy A ver... Otro analgésico aquí Otro analgésico aquí Muy bien Me parece raro que no haya por aquí Nada Vale, esto es donde el tío este tendrá que trabajar Voy a bajar Voy a bajar Antes a... Aquí, a ver Aquí, nada Aquí ¡No! ¡Vamos! ¡Muva! ¡Coño! ¡Tenía que haber entrado! ¿Vas a poder arreglar esto o qué? Vale, estamos arriba Vale, estamos arriba ¿Qué es el oficio de Bronco? Eso es lo que me preocupo Y deberías ser capaz de arreglar esto, ¿eh? Si esto funciona Lo que sea que haces, hazlo rápido Voy a hacer un desastre en el edificio Y vuelvo a Rodrigo El sistema de seguridad Está volviendo a la línea Things might be a little tougher For our fan club From here on in Seemed like breaching the perimeter Had been no more difficult Than strolling through the front gates But hey Who needs a Trojan horse When the alarm is down And your standing army Is a dame, a dork And a drunk El oficio de Bronco ha sobreviado el atrium. Puedo entrar y asegurar que no se ha ido. Debes mirar antes arriba por si las moscas. 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 ¿A dónde con disparos al coche? ¡Pero bueno! 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 en la guardia de seguridad y se acuerdan. Sí, sí, sí. Sabía que hay otro camino para el helipad. El pequeño ruido de riqueza que mantiene los ricos y los pobres, literalmente y metaforicamente. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¡Rodrigo! ¡Está muerto! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Fabiana! Even if the man who employed me was dead, his wife was still out there. Maybe she could be saved. Maybe some good... Picking the photo from the broken fragments... Something caught my eye. Figures... Only blind luck had meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have gotten me. I don't know who I am. I'm gonna die. I'm moving on. He's moving on a little bit. I'm moving on. We're doing so. I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. El hombre se va a ser destruido. Mira a mí. He estado contratado para proteger dos personas. Uno que... ¡Oh, no! ¿Qué? Va solo este del coño. Se mueve cuando le sale de la polla, porre, aquí no hay nada, no? No. Si. 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 Si, si. El niño no lo ha hecho. ¡F***! Tengo que hacerle a pagar a este perro del cobrado. Llegar su arma fue más que una experiencia. Las entregas se habían hecho anteriores y tiene toda la razón, menos en la última que me saltó uno. A ver si el juego tenía trofeos o no. Vamos a echarle un vistazo un momento a los trofeos y qué, porque si os digo la verdad yo ni los he mirado aún. Tenemos el 6%. Completa la historia media. Este es el que me dio. Esta es la primera parte de la historia. Es un juego bastante largo, son 10-12 horas. Vale, luego sería... Minuto Nueva York extremo. Consigue 6 bajas mientras saltas a través de una ventana VIP. Cubre a pasos con puntería perfecta. No sé yo si este va a ser un platino fácil para los que os guste el tema de los trofeos. Bueno, esto ya es... Mata 100 jugadores. O sea, esto es del online. Saquear cuerpo y matar a 100 jugadores es del online también. O sea que... Por lo que... Podéis ver... Les cuesta bastante saltar a los trofeos. Así que nada, continuamos. No hay nadie que estaría rebotando su sistema, pobre chico. Joder, le han dado la vuelta al cuello. Si el fuego no me matara, los fumos... Estoy muy jodido, eh. No tengo ni un analgésico. A ver si pillo alguno por aquí. A ver... Pistola. No quiero pistola. Quiero analgésico. Chorgo. Rodrigo o no, Fabriquez Bronco se cayó, literalmente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todo chamuscado, déjase dar por culo. Despite his manners, I'd done him a favor. This didn't look like a room where Rodrigo closed multi-million dollar deals. It looked like a fiery hellhole. Un analgésico, por favor, hombre. De la oreja. A ver, por aquí, nada, nada, nada. The only way out was to use that filing cabinet. Punición. A ver. Empujar. Vale. Me parecía haber visto brillar algo ahí abajo. Joder. Bueno, a ver. Bueno, bueno. No. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire rack with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change. But I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Alguien gime por ahí. ¡Hola, tío! ¿Dónde hay piernas? ¿Dónde está Fabiana? ¿Qué? Fabiana Branca, ¿dónde está ella? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Y fue por la ruta, para mí, creo, donde la banda se mantuvo su fuerza. Tengo que intentar saber quién estaba usando los perros de los parámetros de los perros para matar Rodrigo. ¡Wow! I was a mess. Rodrigo Branca was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea what was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place... Well... This place was gonna kill me, too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober. Not drunk. At least then I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Well... It wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all. What I was gonna have to do... At least I was... facing in the right direction. Yeah. Yeah. That's elegant, eh? Allo? Hello, Victor. Max? Max? You're... You're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm... I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the crush of Predo came into the building downstairs. So... While me and the security guard were dealing with them... An assassin must have come in and executed your brother. I... At least that's how I think it happened. No. You killed him, Poha. You killed my brother. What are you talking about? I... I understand you're upset. But please, why the hell would I do that? To get his money! To take his money! How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice. Or more. And right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the crotch of Predo told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. Bueno. Vamos a rescatar a Fabiana. Pero tendrá que ser en la próxima entrega de Max Payne 3. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paolo first hand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow. Like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct for Mother Nature. Parece crack, crack. Mas é só insegurança. Fui nessa capé se os bicos gança. Expressa, estressa, é claro, cansa. Whisky neon, pouca luz, ela dança. Tô eu e meus demônios como sempre. Lose de sempre. Cigarro, uma das mentes, sem fé. Tudo que fala mente. Fundo do bolso, bolso, dono da docente. Amor, busquei tipo samba. I had no idea where the hell I was gonna go. So I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas. But then I've also had worse ones. Like accepting this job in the first place. E aí, gringo? You lost, kid. Eu me amarro nos estates. Você precisa de ajuda, senhor. You speak English? Uh-huh, falo sim, sem problema. I need to know if you've ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second, look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where you going? Wait a minute. Down there? É isso. Jesus. Come on. At least I've found myself a tour guide. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Vamos a ver que nos separa... Esta gran ciudad. Como siempre os recuerdo que podéis visitar mi canal y suscribiros a él. Si os ha gustado el vídeo, que me deis un like y lo agreguéis a favoritos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, que lo paséis muy bien. Adiós.